Mis amigos me están persiguiendo para acabar conmigo, pero yo tengo rayos láser en mis ojos Y voy a evitar que ellos me cacen para pasarme Minecraft ¡Adiós, pringos! ¡Ahí os quedáis! ¡Ahí os quedáis! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, rana! ¡No! ¡Ahí os quedáis! ¡Vamos! 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 Oye, pero ¿por qué te veo yo como un Alex? Bueno, da igual, te voy a matar igualmente ¿Cómo que un Alex? Yo te veo a ti como un calvo, como siempre Pero vamos a ver Mario, ven aquí ¡Ah! ¡Que me tiras! ¡Vamos! 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 ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Corre! Vale, chicos, les he distraído y están pillando madera por ahí Y lo que tengo es este láser Pues, a ver, lo puedo activar Necesitas al menos uno de carbón en el inventario No, 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 tío, ya no me estás siguiendo O está Mario aquí, ¿eh? Mira, voy a dejar que Mario avance y me voy a hacer de mientras una espada para ir a por él y derrotarlo, asesinarlo ¡Hacerle! ¡Ah! 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 Vale, vale, pillo comida y de todo Vale, mejor entonces necesito uno de carbón como sea para activar el láser este Pero la verdad que no tengo ni idea lo que hace, ¿eh? O sea, no, no sé, chicos Lo que pasa es que tengo rayos láser a través de mi visión Y me puedo cargar a esta gente Imagino que, pues, no sé, les quemará o les hará daño o algo ¡Está una villa! ¡Está una villa! ¡Está una villa! La veo Vale, voy a pillar madera Rápido, 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 rápido Madera antes de que vengan Es que esta aldea es enorme Me van a pillar, me van a pillar, chicos Vale, yo voy a montar aquí a los cerdos Mira, la madre de Dano Aquí está otra Vamos a ver Está aquí Mario, está aquí Mario Está Dano por ahí No, 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 tío, es que me tengo que dar prisa Aquí hay carbón Me da tiempo a hacer algo tal que así Rápido, hacerme así No, mira, Dano Corre, 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 corre A ver, a ver, a ver, rápido Vale, pillamos esto Buah, estoy nervioso, ¿eh? Pillamos tres de piedra Y a ver, ¿puedo activar por lo menos el carbón? Aunque sea Aquí había carbón Vale, vale, lo activo Vale, picamos con el F5 Ahí está, con el mejor truco del mundo Para ver si nos persiguen por detrás Pillamos por lo menos tres de carbón Está bien Mira, 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 Dano está por ahí Chicos, ¿qué hacéis? Dano, te veo aquí al lado, ¿eh? ¿No te traes a venir a por mí o qué, crack? No, porque sé que tienes algo preparado ¿Qué preparado voy a tener? A ver, si quieres voy a por ti, ¿eh? Estoy justo aquí ¿Dónde? Mario, Mario, estoy aquí Déjame en paz Ve aquí, ve aquí Toma No, no, no ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Y aquí qué hace la madre de Arcel? Fuera de aquí Ah, pobre vaca Sí, Mario Pobre vaca Vale, subimos Oh, mira esas albones del río Nilo Los voy a matar Sí, quédate con los albones del río Nilo, crack Yo me piro, venga Que no, ven aquí Me queda el luto de la madre ¡Haz el pillado, Mario! No, no, no Hola, crack No, 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 no Hola, crack Dale, dale, mantenga Dale, mantenga Yo te gusteo, yo te gusteo Vamos Sí, 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 sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Tengo rayos láser, chicos Ahora que hacéis sin mí ¿Pero qué es eso? Venga aquí, binario Venga aquí Venga aquí Toma Toma Os dejo ahí todo con fuego A ver cómo escapáis Vale, chicos, perfecto Ya sabemos que el carbón Lo que hace es chamuscar a la gente Así que Oh, ahí hay una Ostras Tío, pero Mario ¿De dónde ha sacado ese cuchito? No sé, pero yo estoy justamente detrás de él, ¿eh? Sí, pues dale, mantenga Le reviento Te lo juro que le reviento ¡Fuera! Stonks Vale, yo creo que Arcel Ha pillado las cosas Ahí va He fallado Qué malo soy ¡Ah! ¡Le doy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiro una a él! Vale, yo creo que me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir a una mira, ¿eh? Vale, chicos, es igual Nos vamos Vale, a ver Quiero ver que Porque esto se va a hacer ¡Oh! Vale, hierro Vale, me gustaría tener hierro Para ver qué función hacemos con el hierro Tal Vale, hay de todo, ¿no? Esmeralda Diamante ¿Qué hará con el diamante? ¿Te imaginas que convierte todo en diamante? Con el diamante sería brutal, ¿eh? Le veo, le veo, le veo ¿Ves Arcel ahí, chicos? Dano, estoy matando a tu madre, mira Arcel, pues yo estoy matando a la tuya Vale, hay que tener siempre carbón como sea Para que no se acerquen Vale, perfecto Hay cobre por ahí también Pero es que el caso es que me van a perseguir Es que tienen una brújula Vale, vamos a pillar el cobre A ver con el cobre, ¿qué hacemos? Pero también no me gustaría bajar Porque es un rincón un poco ¡Oh! Una oveja rosa Es un rincón un poco pequeño ese, ¿no? Y no nos queremos arrinconar Así que vamos a buscar otra mina Como por ejemplo esta de aquí Que parece que es más amplia, ¿no? Bueno, más amplia no Pero más profunda Y me puedo esconder rápido por aquí Vamos, vale, voy a hacerme un Vale, me hago dos, ¿eh? Pongo aquí la mitad Y aquí la otra mitad Y voy a por madera Vale, Dano, yo aquí veo otra villa, ¿eh? Muy, muy cerca Sí, sí, ven, 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 ven ¿Y ves a Mario? No, no, pero creo que él tiene que estar por aquí, ¿eh? Ok, más madera, vamos Quiero probar la funcionalidad del hierro, ¿eh? Me gustaría ¿Aquí habrá estado Mario? Eh, no lo sé Pero yo voy a matar al golem, ¿eh? Tú pía en los cofres Yo lo te amo Por cierto, chicos Estoy deseando que salga la 1.20 Para sacar ya la serie hardcore, ¿eh? La serie hardcore vuelve, chicos Empezamos de cero, lógicamente Y vuelve con la 1.20 Va a ser brutal Lo que pasa es que, chicos Decidme en comentarios Porque yo no tengo ni idea De cuándo va a salir la versión 1.20, ¿eh? Vale, vamos a probar el hierro Y, a ver, voy a probar lo que hace ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Eh, no me lo puedo creer Vale, esto es lo más chetado del mundo Vale, creo que está por aquí, ¿eh? Vale, pilla... ¡Oh! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Oh, oh! Cambia, ven aquí Te voy a tostar, te voy a tostar ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ostras! ¡Que me muro, que me muro, que me muro, que me muro! ¡Ahí la haja, ahí la haja! ¡Venga, cracks! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Chicos, tenemos que huir Tenemos que huir como sea ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, lo he hecho otra vez! Yo me tengo que tirar Que si no, me mata, ¿eh? Creo que puedo, ¿eh? Que lo está incendiando Que es un piromano ¡Puedo ir, puedo ir, puedo ir! ¡No, he hecho otra vez, otra vez! ¡Fuera, fuera! ¡No, me he quemado yo también! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Tengo que cambiar esto! ¡Tengo que cambiar! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Activa otra vez! ¡Dale, no, no, no! ¡Está ahí abajo, está ahí abajo! ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Ve aquí, ve aquí, ve aquí! ¡Dónde está, dónde está! ¡Que no lo veo, que no lo veo! ¡Me rompó con la visión, chavales! Espérate, quiero probar uno más ¡Que no le puedo! ¡Te pico, te pico, te pico! ¿Dónde estás? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, fuera! ¡Fuera! ¡No, no, no! 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 Vale, 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 he probado este y voy a probar... ¿Me la juego? ¡Ojo! ¡Diamantes! ¡Dale, dale, dale, Ariel! Vale, chicos, voy a probar el de cobre, me la voy a jugar, eh, no sé lo que puede pasar. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Durro! Dios, el de cobre es el más mamado. Vale, necesito más hierro, vamos, más hierro. Tengo que ir de aquí como sea. ¿Más hierro? Ahí está. ¡Vamos! ¡Me voy por aquí! Ahí está. Vale, no hay diamantes. ¡Eh, pero hay oro, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz! ¡Ve aquí, Mario, ve aquí, ve aquí! Tío, se ha tapado, se ha tapado, se ha tapado. No te quiero, no te quiero, no te quiero. ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡Aguante Chile, aguante Chile, aguante Chile! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, vamos, vamos, vamos! Voy a dejar a Dano encerrado aquí. No, 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 no. ¡Oh, Reston! Pero es que no puedo picar, necesito hacerme un pico. No, 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Oh, diamante, diamante, diamante! Vale, lo tapo, lo tapo para que no lo vea. Lo tapo para que no... ¿Lo ha visto? Está picándolo, tío. ¿Qué? ¿Os asusta venir a por mí? Pues venga, cracks, venga, cracks. Intente venir a por... ¡Diamante! ¡Sí, sí, sí, pillo diamante! ¡Pille diamante! ¡Pásalo atrás! No, pilla... ¡Oh, no me hago daño! ¡No me hago daño con el láser! ¡El láser más inmortal a la lava! ¡Tío, se ha metido debajo de la lava! ¡Mira, mira, mira, qué buena salida! Tuve la salida perfecta, chicos. Vale, tengo diamantes, ¿cuántos? Cuatro, vale. Tenemos para hacerme un pico... A ver, me voy a hacer un pico por aquí de diamante. Pero si viene ya. Está poniendo una mesa grafteo. No, no, esto va a ser súper complicado, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¿Pero cómo que complicado si está aquí? Me hago un pico de diamante y voy a probar el diamante, chicos. Me la voy a jugar a ver qué narices hace. ¡Una, dos y prueba el láser de diamante! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se convierte todo en diamante! ¡What! ¿Eh, qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué hace, qué hace? ¡Hola, tú, de diamante! Sí, hombre, venga. Y voy a picar esto así con diamante para tener más diamante. Eso es. Y tengo... Vale, tengo hace bloques de diamante. Vale, vale, perfecto. ¡Me sirve! Chicos, ¿cómo se está quedando el cuerpo? ¿Eh? ¿Os gusta mis... ¿Os gusta mis padres? A ver. ¿Os gusta mi pico? ¿Eres un poco tujito que me ha aquí? Si soy trampo... No, 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 no. Si soy tramposo, devolverme todo el diamante que he generado. Venga, un poquito más, un poquito más. Venga, crack, intenta venir a por mí. ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! Yo me piro, yo me piro. No, me muero, me muerto. ¡Oh! ¡Dano, has muerto! ¡Qué problema, eh! ¿Has muerto ya? Perfecto. Vale, ven, Mario. Sí. No, 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 no. Para, 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 que yo no tengo nada. Álcez, por favor, que quiero probar... Ven, 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 ven. A ver, espérate, que quiero ver... Quiero probar todos los ores. Es que tengo un sable láser. A ver, ¿la resto? A ver. Sí, sí, si eres un tramposo. ¡Oh! ¡Tenete! Venga, crack, intenta venir a por mí ahora. Dios, Dios, cómo revienta todo. Vale, esto explota, chicos. Así que, chicos, me voy a terminar de hacer mi armadura, que están por ahí. Vale, esto me lo voy a quitar de en medio. Me lo quito de en medio. ¡Dios! Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Vamos, vamos. Ahí está. Vale, me hice la armadura, me hice la armadura. Me cambio esto, me lo cambio ahora a hierro y me voy minando por aquí. Venga, cracks. Manda, ¿dónde es bueno? Hola, 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 tú, que lax, que lax, que lax. Venga, cracks, nos vemos. ¡Hasta luego! Y ahora lo cambio a esto, ¿vale? Ahí lo cambio. No, 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 me va a matar, me va a matar. Lo cambio. No, lo tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. ¡No, no, 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 me va a matar! Vale, 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 voy, 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 voy. ¡Corre, corre, corre! Un creeper, un creeper. Vale, le doy para que explote. ¡Le maté, le maté, le maté! Tío, pero cómo está tan chetado este tío. Bueno, eh... Arcel, yo no sé si podemos competir contra esto, ¿eh? ¿Están de vuelta ahí? Vale, es que me tengo que ir al Nether ya, pero quiero probar la esmeralda. A ver, espérate. Cuando venga Dano le tiro. Espérate, ¿este héroe quiere subir? ¡Ah, ah, que viene! Mario, ven aquí, ven aquí. Voy a probar el cobre con él. Venga, crack, intenta venir. ¡Intenta venir! ¡Intenta venir, eso es! ¡Holo! Creepers eléctricos. Vale, quiero probar el oro. ¿Tengo oro? No, pero creo que el oro también puede hacer algo mamadísimo, ¿no? Imagino. ¿El oro puede hacer algo mamadísimo? A ver, pillamos esto. Pillamos... No, pero ¿por qué? Dale, 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 dale. Golpe, 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 golpe. No, 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 no. ¡Tápate! ¡No, medio corazón, medio corazón, medio corazón! ¡Hierro, hierro, 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 hierro! ¡Hierro, sí! ¡Vámonos! ¡Me escapé, me escapé, me escapé! Más oro por aquí, perfecto. No, tío, están viniendo, pero es que esto es imposible, gente. Vale, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, eh, Dano. Quiero probar el oro. Vale, ahí está, perfecto. Me escondo, chicos. Me falta la esmeralda también. Y me voy a hacer mis herramientas de diamante, que no tengo nada. Vale, me hago espada y esto. Y ahora sí estoy más defendido, eso es. Y a ver, vale, ya tengo oro. ¿Qué? ¿Tienes oro? ¿Qué? ¿Oro. ¡Ve aquí, orito! A ver, a ver, ¿qué hace el oro? ¿Qué hace? ¡No hace nada! Parece que estoy haciendo pis. No, 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 tío, no, vale, no, vale. Nos está mirando la cara, nos está mirando la cara. Vale, dale, dale. No, tío, pero no hace nada. Me han estafado. Bueno, 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 tú, le estoy reventando, eh, con el STH. No, 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 déjame en paz, déjame en paz. Vamos, vamos. Pero vamos a ver, ¿pero dónde va? Yo me voy para arriba, cracks. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sube, sube, sube. Vamos. Cuidarse el que cae el lava. Cuidarse el que te cae el lava. Cuidarse el que te caes para abajo. ¿Sí? ¡Morí! Vamos a hacernos unos pancitos. Estoy a nada de vida, chicos. Vamos, 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 antes de que vengan los zombies. Vale, me he escondido y creo que... Vale, sí, en efecto, hay esmeraldas ahí. Y encima hay un charco de lava aquí que me renta. Esto hay que darse prisa porque me viene al nether. Y voy a encender el portal del nether con los rayos lásers. Vale, tiramos esto por aquí. Eso es. Ponemos esto así, a modo seguro. Ponemos el agua aquí. Y vamos al nether rápido. A ver, pam, pam, vamos, pam. No sé si, chicos, probar directamente. A ver, el que incendiaba era el carbón, ¿no? Sí, pero no tengo... Me he dejado el carbón en un horno, tío. No me lo puedo creer. Tiene que haber... Vale, carbón hay aquí. Perfecto, vale. Voy a pillar también la esmeralda y me voy al nether, gente. ¿Está haciéndose un portal ya? Pero vamos a ver, ¿cómo que un portal? ¿En serio están ya aquí, bro? A ver, voy a probar la esmeralda. Vale, pillo esta. No, no, ¿qué hacen? ¿Me están rompiendo el portal? ¿Pero por qué me rompen el portal? ¿De qué van? ¡Me cago en todo, Arcel, mi portal! ¡Mi portal! ¡Ostras, que muero, me muero, me muero, me muero, me muero! Pongo esto rápido, pongo esto rápido y ahora tengo que poner el carbón, ¿vale? Hago así, pongo el carbón, pongo el carbón. Ese es el diamante, el carbón, ahí está. No, me lo ha tapado, pero será capullo. Venga, quemaos, cracks, quemaos, cracks. ¡Ah! Me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Quemaos, cracks! ¿Eh, por qué no se enciende? ¡Quemate, quemate! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 lo hice, lo hice! Ok, creo que no se han dado cuenta, gente. ¡Oh, oh, se la he liado! ¡Vamos, ahí está! ¡Oh, estamos en el bioma, perfecto! Me tengo que esconder como sea. Vale, cuando entren, te lo juro que voy a probar la emeralda. Me la voy a preparar ya, de hecho. Vale, en emeralda solo tengo tres. O sea, puede estar chetadísimo o puede ser una caca. Espérate, voy a probar el oro. Es que el oro... A lo mejor el oro hacía algo en el nether, ¿no? Porque no había hacía nada. No, el oro no hace nada. A ver, a lo mejor era algo con mobs, ¿eh? A ver, voy a probar con este. ¿Qué? ¡Se ha convertido en algo! ¡Bro, se ha convertido en algo! ¡Oh, manzana dorada! ¡El oro convierte todo en manzana dorada! No me lo puedo creer. Seguro que se piensan que tengo una trampa para ellos. Espérate, antes de nada voy a carbonizar esto un poquito. Encima no se va a apagar nunca. Así que... Venga, cracks, que intenten venir por aquí. ¡Vamos para el nether! Toda la noche entera. ¡Ostras! Está todo de esto, ¿eh? Vale, entonces, me vengo por aquí. Le pego a este. Me vendrán todos a pegarme. ¡Ah, ah, ah! Me pegan, me pegan. Me vienen a pegar todos. Y ahora, chicos... Veréis, 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 veréis. Esto tendría que ir... ¡Uh! ¡No, no! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué guapo, chaval! Tú, que te conviertas en manzana dorada, ¿eh? No, 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 no. Está aquí, Arce. ¡Veo a Mario, veo a Mario, veo a Mario, veo a Mario! Voy para allá, voy para allá. Me subo aquí y voy a probar a esmeralda. Espero que haga la mega explosión de la vida, ¿eh? ¡Esmeralda ahí! ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Un aldeano? ¿Pero qué es esto? A mí me han estafado. No, 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 no me lo puedo creer, chicos. Me tomo una manzana chetada. ¡Ah, venga, crack! Venida por mí ahora. Venida por mí, que no me has ido de daño. ¡No, no, pero que va con notch! Venga, sí, 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 ahora corréis, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre para atrás! ¡Corre para atrás! ¡Que no va a hacer a notch! Ahora corréis, ¿eh? ¿Sabéis lo que puedo convertir, chicos? Mirad. No, no quiero mirar, no quiero mirar nada. Mirad esto. Para, para, tregua, tregua, tregua. Os dejo el... No, 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 que no hay ninguna tregua, ¿eh? Os dejo el... No, 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 no. Dale, dale, dale. Mirad, 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 mirad eso. ¡Pum! ¡Manzanita dorada para mí! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Eso, eso me lo tomaría! Corre, 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 corre. ¿Qué me dirías esta noche? Te seduzco en mi coche. Ni, 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 no, ni, ni, no, ni, no. ¿Qué goces? Si le falta respeto, no le culpo al alcohol. Arcel, déjame jugarme Minecraft, por favor. No, no, por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nueva canción! ¡Un medio corazón! No, 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 no. ¿Yo no pa' qué te digo que tengo medio corazón? ¿Soy tonto o qué? Pues si yo no tengo nada. Es que por no tener no tienes ni pelo, crack. Venga, ahí os quedáis, pringados. ¿What? ¡Hay doble spawner! Me sirve. Vale, eh, tengo resistencia contra el fuego. Vale, chicos, con resistencia contra el fuego ha sido clave, la verdad. O sea, el oro ha sido literalmente clave. Porque gracias al oro tenemos las manzanas chetadas y podemos matar a estos sin ningún problema. Vale, tengo que tener el láser a mano, ¿eh? Vale, esta gente no viene, ¿eh? ¡Tienen mucho miedo! Eso es bueno. Ahí está. Vale, tengo dos. Con seis me voy. Vale, me queda una godapel más, ¿eh? Para tirarme a la lava cuando ellos, pues vengan. Dios, hay un montón, hay un montón. Eso es. Vale, llevo tres. Cuatro. Eso es. No, no, me queda un minuto solo. Vamos. Buah, el doble spawner clave, literal, ¿eh? Vale, una más y me voy. Vale, chicos, ya tengo seis. Perfecto. ¿Seis qué? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Mátalos, mátalos, mátalos. Álcel, mátalos a todos. Pero, si yo ya necesito llamar blazer, pringaos. Venga, cracks. ¿Cómo que no? Nos vemos. Pero, vamos a ver. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pero, ¿cómo está Vilario? Está allí, corre, corre, corre. ¿Cómo que Vilario? Bibliotecario. Ve aquí un bibliotecario. Bibliotecarich. Ve aquí vecindario. Ahí va, 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 ahí va. Cuidado con las bombas. Ahí va, ahí va, ahí va. Nos vemos, cracks. Nos vemos. ¿Pero dónde ha ido? Adiós, pringos. Vamos, chicos. Tengo la estrategia perfecta para hoy. Vais a flipar con lo que tengo pensado. Venimos por aquí abajo. Tapamos. Venimos abajo del mundo. Vale, aquí no van a venir ni de broma. O sea, aquí no pueden acceder. Cambiamos esto a hierro y... ¡Nos vamos! Plan de huida perfecto, chicos. ¿What? ¿Qué están ahí? ¿Pero cómo han entrado tan rápido? ¿Pero qué clase de superpoderes tiene? ¿Qué es un dios egipcio? ¿Pero cómo han entrado tan rápido, tío? No, lava. Vale, pues a ver cómo salen con la lava sin resistencia contra el fuego, crack. Buena suerte, Charlie. Ellos se van a quemar. Se están quemando, de hecho. ¡Ah! Estoy que ardo. Yo, mientras me voy muy chileante por aquí, me voy a por mis endermans. Muere, muere, patata, muere, patata. Ojo, vale. Tengo siete enderpearls. Me faltan unas tres. Vale, muere, muere. Vamos, vamos, que van a venir a por mí. Yo no sé, te lo juro. No sé cómo son tan buenos y tan rápidos. Corre por él, corre por él, corre por él. Vale, vale, muere, 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 muere. Muere. No me dan, tío, no me dan. Vamos. ¿Qué? Pero, tío, ¿cómo estáis aquí ya? Hola, hola. Tío, es imposible. O sea, no me lo puedo creer. Ven aquí. Dale, dale, dale. Ven aquí, plicao. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero cómo vas a mover? Sí, 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 sí. Corre, 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 corre. Corre de qué, pero que le pegues tú. ¡No! ¡Gracias por empujarme! No, 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 no. ¡Quiero temate, quiero temate! ¡No! ¡No! ¡No, no es fácil. Yo paso, yo paso de movidas. Venga, que era por mí ahora, la tesorería municipal del municipio. ¡Yo solo contra ti! Y un banano. Nah, me voy, me voy, me voy. Pues yo me voy a poner a matar a Endermans. Voy a esperar a Ariel. Arcel, tío, ¿dónde estás? Eres más malo que el caballo. Sí, ya tengo a Enderpens. Oh, nos vemos, cracks. Zaro está campeando el portal del Nether para que no salga. Y Arcel está en el overworld intentando matarme cuando salga. Así que voy a tener mucho cuidado. Creo que el portal estaba por aquí, chicos. Mario, ven aquí. ¿Qué haces? Venga, crack, intenta venir. ¡No, me he cargado el portal! ¡Que me petas, que me petas, que me petas, que me petas! No, 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 me he cargado el portal. No me lo puedo creer. ¡Sí, se lo ha cargado! Mario, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí, ven aquí. Sí, tengo la obsidiana, crack. Tengo la obsidiana, crack. ¡No! ¡Ah, no me vas a hacer nada del bloque! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás subiendo? Carbón, 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 carbón. ¡Toma carbón, carbón! ¡Toma carbón, carbón! ¡Lo que alzino, lo que alzino! ¡Sí, sí, sí! ¡Loki, me he muerto! ¡Me he muerto, tío! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tranqui, Dano, tranqui, tranqui, Dano. Tranqui. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Salgo, salgo, salgo! ¿Qué has hecho? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡No, no, no, no! ¡Están campeando, están campeando! ¡No, no, no! ¡Tómate una manzana, manzana, manzana! ¡Manzana, buena para la salud! ¡Oh, me cubro, crack! ¡Venga, crack! ¡Ah, ah! ¡Dos corazones! ¡No! ¡Miau, miau, 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 miau! ¿Qué es eso? ¡Miauuu! ¡Oh, me he vuelto también! ¡Sí, hombre! ¡Qué se va, qué 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 se va! Tío, que va con manzanas de oro. ¡Ah! ¡No me puedo pegar! ¡No me puedo pegar! ¡Ya aquí soba! ¡Ah, ah! ¡No, me he retrasado! ¿Vale? Pillo más de esto. ¡Ah! ¡Oh, la, la! ¿Als? ¿Te apetece un cafetito, amigo? Porque te lo tengo preparado. Mira, ¿quieres que te lo prepare? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, hombre! ¿Qué es esto? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora qué crack! ¡Ven aquí, fideo! ¡Fideo albino! Vale, ahora, venga, pues te quedas por fuera. Yo me subo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, tiene un ojito por aquí. Mientras Dano hace ruidos raros de... Estoy subiendo, estoy subiendo. ¿Pero cómo que ruidos raros lo son? Ruidos naturales. Ruidos naturales. Ruidos naturales del campito. ¿De qué? Del campito. ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cocú! ¡Cocú! ¿Pero este tío de verdad dónde ha salido? Tío, ¿en serio tengo que ir por ahí? No me lo puedo creer. O sea, tengo que cruzar el río albino este. Bueno, el paseo marítimo. ¿Te imaginas que está aquí abajo? ¿What? ¡Eh! ¿Para atrás? ¡Sí, sí, sí! Está aquí. ¡Madre mía, soya de vino! ¡Vamos! A ver, en teoría, si yo hago así, así, así y así. Y hago así. ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Oh, me muero! ¡No, no, me muero! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Casi muero! Vale, chicos, vale, chicos. No, no, es que sabéis lo que voy a hacer. Voy a ir directamente. Ya está, no me lo voy a jugar. Y voy a convertir todo lo de Sendermans en manzanas de oro. Tengo hierro, sí. Tengo dos oportunidades, chicos. Necesito manzanas ya. ¡Vamos! ¡Pim, pam, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pim, pam, pam! ¿What? ¿Le tiro un ojo? ¡Pim, pam, pam! ¡Ah, Dios, muy buenas! ¡Vámonos! Vale, ahí está. Tengo una oportunidad para... ¡Dios, todos estos, chaval! Todo esto lo voy a convertir en manzanas doradas. Ahí está, ¿vale? ¡Dano, creo que es por aquí! ¡Para, para! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero qué haces, pedazo de marmota? ¡Es este! ¡Vale, entra! ¡Todos, todos, todos, mandanos doradas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Sin ánimo! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Han encendido otro portal? Me están disparando. No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha suenado otro portal? Eh, no entiendo lo que está pasando, chicos. Vale, el caso es que yo se supone que con esto aquí de cobre me podré cargar algunos ojos, ¿no? ¿O con redstone? Vale, redstone tengo bastante. Creo que puedo explotarlo, chicos, a distancia. Es decir, yo si me pongo aquí la redstone y hago así... ¡Uy, va! ¡No, no, no! ¡Que me lanza caldo culero! ¡No! ¡Me he caído! No me lo puedo creer. Ve aquí, minario. Ve aquí, minario. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, sube, sube, río, Ligres. ¿Pero cómo es tan rápido, tío? ¿Cómo han conseguido los ojos? Para mí que están haciendo un poquito de trampas igual que yo, eh, gente. Mira, Arcel, se piensa que está subiendo guay, pero adiós muy buenos. También me voy a hacer escaleras por si acaso, eh. ¿Que me ha reventado con eso de los láseres? Me cargo esto. Y me cargo este. Ahí está, uno. No me lo cargo a distancia. Vale, creo que tiene que ser exacto. ¿What? ¿Me está disparando a mí o no? Vale, a ver, ¿me puedo cargar ese? Tengo que estar más cerca. Vale, ahí me lo cargué, perfecto. Vamos a subir a ese y me cargo otros dos. Vale, rompo este. Le tiro a Arcel, fuera. Ahí está. ¿Va a morir? ¡No! Yo le voy a venir para detrás. Hizo waterdrop, qué capullín. Tiro este y me cargo este también. ¡Ostras! No, 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 no. Me van a echar aliento del dragón, aliento del dragón, caldo culero. No, me tiraron. ¡Oh, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado! Waterdrop, por favor, eso es. Me cargo esto. Me cargo ese. Vale, voy a poner un barco. Voy a tirarme, voy a tirarme, voy a tirarme. Y yo también, yo también, yo también, yo también. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡Me he caído! Es que eres tontísimo. Me cargo este, me cargo este. Y este creo que también podré, ¿no? Ahí está. Vale, me he cargado todos, chicos. Ahora hay que esperar a que baje el dragón y reventarle, pues, con... Está aquí Mario, ¿eh? En serio, no me digas, tío. Es que, guau, es que está comiendo todos los diamantes. No, no sirve de nada esto, chicos. Espérate, se la lío. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¿Está ya aquí? ¿Está ahí? ¡No! ¡Ha salido, tío! No me lo puedo... ¡What! Necesito tener preparado el cobre. Ahí está, vale. Para cuando el dragón purgue me le cargue. Pero me queréis dejar en paz, pero vamos a ver. Venga, cracks, pilladme con toda la obsidia que tengo ahora. ¡Que me la atraviesa, que me la atraviesa! ¿Qué hace, qué hace? Encapsulado, encapsulado, encapsulado. Venga, cracks, vamos a pillarme... ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Voy a poner una bomba, voy a poner una bomba. ¡Bomba! ¿Cabí fuerte? ¿Qué os ha pasado? Tío, Arcel, es que Arcel es muy tonto. Ha explotado una cama, qué tontos sois, tío. Vale, ahí está, chicos, vamos. ¡Vamos! Le reviento... No, 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 le está quitando vida. No le quita vida esto, tío. No me lo puedo creer, ¿en serio? Le tengo que reventar, le tengo que reventar. Estaba no por ahí haciendo el tonto. No se ha dado cuenta que estoy aquí. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿What? Chicos, y si le convierto en una manzana dorada al Ender Dragon, ¿qué pasará? Voy a probarlo. Me queda uno de oro solo, chicos. Me puedo pasar Minecraft al instante y que se convierta en una manzana de oro. ¡Ahí está bajando, chicos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Mi oportunidad! ¡Eso es! ¡Le convierto! ¿Qué? ¡No me digas qué! ¡Se ha muerto! ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¡La he convertido en una manzana! ¡Sí! ¡Me lo he pasado! ¡Me he pasado! ¡No! 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 ¿No? ¡No! ¡Me faltan unos portales! ¿Vale? Hago así. Venga, crack. Intentad pegarme que no vais a conseguir nada. Cracks. Vale, vale, vale. Intentad pegarme que no vais a conseguir nada. Venga, pringaos, venga, pringaos. ¡Dale! Venga, pringaos. Dale, manduska, dale, manduska. Dale, manduska. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Lo he puesto mal! ¡Lo he puesto mal, lo he puesto mal! ¡Aprovecha! ¡No, lo he puesto mal! Tío, soy tonto. Pero me queréis dejar de pegar, chicos, que me quiero pasar Minecraft por primera vez en mi vida. ¡Dale, chico! ¡No!